Si eres del signo de Tauro, wow, esta energía está buenísima. Te va a conectar con la cosecha, te va a conectar con la tierra, te va a conectar con la estabilidad, te va a conectar con lo que es estable y seguro para ti. Y como para Tauro, una de las cosas más importantes es el dinero, te viene a traer un poco de estabilidad económica. Pero eso sí es importante, que acciones y no te quedes en tu zona de confort, que vayas con todo porque hay un reconocimiento buenísimo para ti. Si eres del signo de Tauro, haz baños con granos. Puedes agarrar frijoles, caragotas blancas, caragotas rojas, arroz, maíz, lo que tú quieras. Lo pones a hervir cinco minutos y puedes hacer cuatro o cinco días de estos baños. También puedes encender velitas rojas, naranjas, amarillas, pidiendo por recibir una buena cosecha económica. Incluso esa agua, si eres del signo de Tauro, la puedes utilizar para echarla en tu casa o en tu negocio y verás que el dinero comienza a fluir, pero te salen unas cartas maravillosas. Así que aprovecha esta energía del solsticio.